Hey, no quiero verte más en mi calle Y tú, amigo de mí, no serás ¿Qué le vamos a hacer? Hey, no quiero verte más en mi calle Y tú, amigo de mí, no serás Él le vamos a hacer Y son las cosas que te entra en la vida Fíjese, los más cordiales que es pura mentira No existe amistad, solo existe ira Porque él no avanza y yo voy pa' arriba No se pudo tener Hablarte de mi ser Yo era mío el deber De no volverte a ver No se pudo tener Hablarte de mi ser Yo era mío el deber De no volverte a ver Man, ¿te gustó hablar de mí? A pesar de que a diario compartíamos frío La sorpresa sí, no me lo esperaba decir Ahora asume consecuencias que me toca a mí ¿En qué pensabas? Creías que yo no sabía nada Perdiste tu entrada porque tú no la apreciabas A pesar que te daba la confianza a mi amistad Se nota que no valorabas porque por detrás hablabas En Siria Hipocresía en tu ser Que es peña que yo al principio ya no la pude ver Prefiero ser el pensado antes que ser El chacha o el falso traicionero Yo te encargo de emprender Te dejo al toque Te enfoque en el bloque Se te corta la mano ahora pa' mí Eres uno más delote Soltaste o el cogote Hablaste de más Man, son mis rebotes que te pegaste Y si te es que rápido yo lo no Eres que mía y abre la cara Como si Aquí ya no se te da la mano Esto es dedicado Pa' toda la gente que en algún momento Se sintieron traicionado por un amigo La persona que supuestamente comparte sin envidia de ser Solo humildad y sencillez Así que ya es ahí nomás Ja, chao Ey, no quiero verte más En mi calle Y tú, amigo de mí, no serás Que le vamos a ser Ey, no quiero verte más En mi calle Y tú, amigo de mí, no serás Que le vamos a ser Son las cosas que te entra en la vida Fíjese, los más cordiales Yo voy pa' mentira No existe amistad Solo existe ira Porque él no avanza Yo voy pa' arriba No se pudo tener Hablaste de mi ser Y ahora mío el deber De no volverte a ver No se pudo tener Hablaste de mi ser Y ahora mío el deber De no volverte a ver No se pudo tener No se pudo tener No se pudo tener